Cada bingo tecua Rodrigo en pleno entrenamiento, 7 amenazados de Barcelona por Champions, además Madrid le teme al City, con todo esto y más comenzamos Gambe News. Cuenta el medio COPE que Brahim está furioso con la selección de España. Todo debido a que el técnico Luis de la Fuente aseguró que Brahim renunció por escrito a jugar a la selección de España. Brahim dijo que esto es falso y pidió permiso a la FIFA en ser elegible por Marruecos, pero no ha renunciado en ningún momento a la posibilidad de un llamado de España. Con Marruecos solo jugaría partidos amistosos, por lo que tendría la posibilidad de ir a España. Y es algo que el propio Brahim quiere mantener abierta a la posibilidad de La Roja, por lo que está bastante molesto de lo que dijo el técnico. Además, con esta declaración se le habría podido cerrar la puerta de ir con España. Un duro golpe para el jugador del Madrid. Vamos a los partidos de hoy que jugó CR7 con el Al Nasser contra Firmino y Mares, jugadores del Al Ali. Y el juego estuvo bastante complicado para el bicho. Cuando anotó un golazo y estaba en pleno festejo, intentaron agredirlo desde la tribuna lanzando un vaso lleno de agua. Tuvo mala puntería al aficionado, no le dio a Cristiano, pero para mala fortuna sí a Otavio, que le reventó el vaso en la cabeza. Una agresión de esas que ya no queremos ver nunca en el fútbol. Lo más triste es que al final el gol se anuló, pero el comandante tuvo su revancha, se señaló un penal a favor del Al Nasser y claro que lo cobró. Estrenó estilo para el penal, aventándose un caminadito que se vio bastante curioso y fue efectivo y anotó el 1-0. Y gol del triunfo para el Al Nasser que ganó de visita. Cristiano llega a 23 goles en la temporada. Vámonos a Alemania que Leipzig visitó al Korn y apareció la magia de Xavi Simons. Xavi Simons puso al 1-0 con un golazo en una tremenda combinación con Sesko. El Korn lo empató al 18. Y al 63 otra vez Xavi Simons apareció peleando un balón hasta el final para poner una gran asistencia y Openda anotó el 2-1. Openda firmó doble para el 3-1, Aydara marcó el 4-1. Finalmente los toros rojos cerraron la goleada 5-1 con gol de Poulsen. El Bologna volvió al triunfo en Italia. Y fue un triunfo de locos. El equipo de Thiago Mota le pegó 1-0 al Empoli en calidad de visitantes. El gol fue de Fabián al minuto 94. No dejaron de luchar y con esto se mantienen firmes en el cuarto lugar de la Serie A como una de las grandes sorpresas y revelaciones de la temporada. Madrid prepara una dura denuncia a la Fiscalía en contra del Barça Atlético de Madrid. En comunicado oficial los merengues anunciaron que levantaron una denuncia contra la Fiscalía General del Estado. Todo por insultos discriminatorios en contra de Vinicius. Los equipos señalados son los catalanes y el Atleti por lo que se escuchó en contra de Vini. Ahora vendrá una investigación en donde solicitan que se entreguen videos de los hechos para identificar a los que emitieron comentarios de odio en contra del jugador de Madrid. Ambos clubes estarían en la disposición de cooperar para encontrar a los culpables y que estas situaciones se vayan erradicando en el fútbol. Madrid tendrá dos duras bajas para el partido del fin de semana en Liga. Para el juego de este sábado contra Osasuna, Bellingham no estará por cumplir su segundo juego expulsado. La otra baja será de Dani Ceballos que se resintió de una lesión y no podrá estar en este encuentro. Una vez más deberán encontrarle reemplazo a Jude. ¿Real Madrid le teme al City? Tranquilos, aquí yo les explico todo. Habló en conferencia de prensa Carlo Ancelotti y aunque primero dijo que ellos están muy bien y hasta dijo que mejor que nunca porque están en cuartos de Champions y líderes en la Liga, además de que ahí vienen los regresos de Militao y Courtois, parecía que le estaba mandando una amenaza al City, su rival en los cuartos de esta Champions. Pero después el propio Carleto dijo que para esta serie no hay favoritos. Y por más que Guardiola los ha llamado los reyes de Champions, ellos no se sienten superiores. Y esto es lo normal, lo básico, lo que siempre va a decir un técnico. Así que no hay que pensar que está haciendo menos a su equipo. Ya les dio a los jugadores de Madrid de llevarse pesados entrenamientos. Algo que hay que decir los gambeteros es bastante normal y esta vez en pleno entrenamiento Camavinga atacó a Rodrigo. Llegó por atrás y lo agarró del cuello y lo ahorcó hasta que lo mandó al suelo. Las risas entre ellos no faltaron, uno que otro compañero hasta los ignoró, pero la razón del ataque de Camavinga tiene algo que ser. Parece que Camavinga se acordó de la llave que le aplicaron a Lautaro en el duelo contra el Atlético de Madrid y la quiso replicar aquí. Hay un ambiente sano y de buena vibra en el Madrid de cara a lo que viene, en donde podemos ver ya a Militao entrenando junto al resto de sus compañeros. Ahora arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. 1. Adiós Messi. Se confirmó lo peor para Lionel Andrés Messi Cuchitini después de salir tocado en el juego de Conca Champions contra el Nashville. Se confirmó que tiene una lesión y no jugará este fin de semana en liga con el Miami. Y la cosa se agrava más, enciende completamente las alarmas y es duda para la próxima semana con la selección de Argentina, que jugará un par de amistosos. Las lesiones han venido aquejando a Messi últimamente. El tiempo no perdona. 2. Revelan razón de explosividad de Bellingham. Sourgate, técnico de la selección de Inglaterra, habló de Bellingham y de cómo se ha metido en problemas últimamente por su explosividad. Una expulsión y el escándalo por el supuesto insulto contra Greenwood lo tuvieron en el ojo del huracán. El entrenador inglés aseguró que su forma de ser es muy parecida a la de jugadores explosivos como Gerard Vieira o Kane. No les gusta perder, les encanta ganar. Por eso, dijo que Judd tendría que estar siempre en el lado correcto y saber navegarse en la delgada línea entre el liderazgo y la explosividad que le cuesta sanciones. 3. Adiós, Hakimi. El primer dolor de cabeza para Luis Enrique y el PSG con la mira puesta en el juego de ida de los cuartos de final de Champions contra Barcelona, será que por acumulación de tarjetas no contarán con Hakimi. Una durísima baja que tendrá que mover al técnico español a encontrarle un sustituto ideal. Zaire Emery podrá estar en el elegido para cubrir el puesto de Hakimi. Revela el medio Daily Star que Pep Guardiola ha pedido un mega fichaje para el City, quiere una nueva pareja para Rodri y potenciar la media. Se trata de Bruno Guimaraes, estrella absoluta del Newcastle, que tras la baja del equipo podría cubrir en los ojos salir de las hurracas. Dice este medio que el City ya tuvo contactos con el representante de Guimaraes, por lo que dieron un paso bastante importante por el jugador que tanto quiere y pide Guardiola. Pep ve en Bruno al reemplazo de Gundogan, un hueco que no han podido llenar desde que se fue al Barça, aunque el precio pudiera ser muy alto y llegar a los 70 u 80 millones de euros. Una cifra que el City sí estará dispuesto a pagar para invertirle a la media cancha para seguir dominando Inglaterra, Europa y el mundo entero y las galaxias. Destapan medios ingleses que el PSG se ha comenzado a mover para intentar fichar a Rashford. El jugador de Yale United ha pasado de ser una prioridad para cubrir la baja de Mbappé. Afirman que pondrían 85 millones de euros sobre la mesa del Manchester para de que lo dejen salir. Al respecto, el técnico Ten Hag dijo que no está en sus planes dejarlo salir, pero tampoco van a detener los deseos del futbolista. Así que si Rashford quiere marcharse y tomar el lugar de Mbappé en París, será entonces que podrían dejarlo ir, por esa cifra que sería un poco menor a los 100 millones de euros, una cifra que motiva al París y que vendría acompañada de una oferta de alrededor de 22 millones de euros anuales como salario. Manchester United pagó 95 millones de euros por el brasileño Anthony. Le tenían mucha fe, pero la verdad es que poco y nada ya abrirían las puertas para venderlo. Bueno, para regalarlo. Y es que aquí les da, dice el medio Daily Mail, que Anthony tiene ofertas para irse a Arabia y el Manchester le habrá puesto un precio de salida de 35 millones de euros. O sea, muy lejos, una tercera parte de lo que pagaron ellos. Este costo tan bajo habría que otros clubes europeos consideren ir por el brasileño, aunque tal parece que hoy en día las únicas ofertas reales que hay son las que vienen desde Arabia y se iría a un precio de regalo completamente. Barcelona ya posó sus pensamientos en el PSG de cara al duelazo que tendrán en los cuartos de Champions. Y Ronald Araujo habló principalmente de lo que será enfrentar a Mbappé, pues dijo que no se fía de esos rumores de que no será trascendental en la eliminatoria y que hasta podría terminar en la banca. Araujo dijo para TV3 que para él Mbappé es el jugador más desequilibrante en el 1-1 de todo el mundo en la actualidad. Es un jugador importante para PSG y que puede cambiar un partido con un chispazo. Por eso deberán estar siempre muy atentos a él para cuando se lo topen enfrente. Barcelona tiene a 7 amenazados para el juego de Champions contra el PSG. Son 7 jugadores que de recibir una amarilla se perderían la vuelta. Los que deberán de estar cuidándose de forma extrema son Lamin Jamal, Frenkie, Ronald Araujo, Christensen, Joe Félix, Ferran Torres y Sergi Roberto. Porque en una de esas se pierden un juego clave y dejan en desventaja a su equipo. Esto incluso podría terminar jugando a favor del PSG. Hubo una buena noticia para el Xavi de cara al partido de liga del fin de semana contra el Atleti. En el entrenamiento se contó con el regreso de Ferran Torres, el tiburón, el tiburón, que ha estado fuera por una lesión desde el pasado mes de enero. Ferran entrenó al parejo de sus compañeros y ahora pone la mira en ponerse al 100% y volver a ser un jugador importante para Xavi y el Barça. Héctor Ford fue muy claro y en una entrevista rápida con eSport, el canterano del Barcelona se aventó un comentario que ha emocionado a los fans catalanes. A Ford le preguntaron su opinión sobre Mbappé y Lamin Jamal. Ford dijo, escuchen bien, que respeta la clase de buen jugador que es Kylian, pero para él, el que más disfruta es el juego de su amigo Lamin Jamal y por lo tanto es mejor que el francés hoy en día. Vaya declaración tan espectacular. Y qué gran duelazo vamos a ver nosotros como fans cuando los veamos a los dos en la cancha cuando el PSG se enfrente al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. Si quiero preguntarles, no me digan quién es el mejor, pero cuál jugador disfrutan más ustedes actualmente, gambeteros.